Hay una energía contaminada en 35 años, reponernos nuestra energía perdida. Sí, aliviamos de todos los dolores de cabeza. Muy buenos días, señorita Alicia. Hoy en este bello paisaje vamos a dar una limpia muy energética para recuperar la energía perdida por estos tiempos que estamos pasando. Los tiempos de hoy son muy cansados, estresantes, unos muy desesperantes momentos en este tiempo de pandemia, de guerra y tanta cosa. Mi señorita, donde uno se pierde la energía, se desgasta y eso trae enfermedad. Entonces vamos a dar una limpia muy bella, muy hermosa para reponer toda esa energía perdida. Vamos a medir primero la energía para saber cuánta energía está en nuestro cuerpo, energía vital, energía hermosa y cuánto tenemos que reponer. Estamos con una energía de 75. Entonces eso quiere decir que estamos un poco bajo de energía vital. Vamos a ver cuánto de energía negativa estamos. Mi señorita Alicia, su energía está bastante alta. Hay una energía contaminada en 35. Es una energía muy pesada. Ya. Vamos a dar una energía muy linda, muy energética con el trigo, ya que el trigo significa abundancia, significa poder, significa luz. El trigo es uno de los elementos, uno de los granitos más poderosos de la vida, del mundo se podría decir, porque de ello se hace el pan y todos los derivados que es en tantas comidas ricas que se podría hacer con la del trigo. Por eso es un alimento muy, muy energético, con lo cual también podemos limpiarnos, reponernos nuestra energía perdida. Vamos retirando toda esa energía negativa, esa energía que a la señorita Alicia le está molestando. Esto es un alimento muy importante. Vamos entrando en esa energía muy bella, en esa energía de luz, pensando en todo lo bonito que es la vida, que es el amor, que es la paz, que es la humildad. sacamos esas miradas de envidia, esa desesperación, esa ansiedad, todo lo botamos hacia afuera. ahora bien, vamos a pasar unas vainitas que se llaman pelile, o pelileo. Estas vainitas son muy poderosas, con la cual las flores, las hojas se utilizan para baños de despojo, baños para sacar lo amargo, lo malo del cuerpo. En este momento pasamos con las vainitas, para retirar todas esas cosas negativas. limpiando a la señorita Alicia de todas las cosas negativas en su mente, de esas cosas que ya no sirve, de los pensamientos oscuros, de esas cosas que está de más en la información mental. limpiando también la zona del corazón, y sacando todas las emociones contaminadas de allí en la zona. limpiamos para que quede un espacio nuevamente maravilloso, un espacio bueno, un espacio donde habite el amor, donde habite el espíritu. vamos limpiando, limpiamos ahorita es la zona del flexo, donde todas las emociones están impregnadas de allí. Entonces vamos sacando, vamos poniéndole la energía pura, la energía vital, y bajamos todo hacia abajo, a la Pachamama, a la Madre Tierra. Esto es, la Pachamamita, la Madre Tierra, ya que sabe de transmutación, y ya que de todo el estiércol, de todas las cosas malas, contaminadas, y ya sabe cómo transmutar, y convertir en abono. Entonces que toda la energía, también sea transmutado, y convertido en energía buena, en energía productiva. ahora vamos a pegar la endulzada, con canela, la canela es un endulzante de la vida, tanto interna como externa, si lo tomo en infusión, la endulza, le abriga la vida, y si lo limpia, es igual, para endulzar la energía. Esto es, esto es, bien, esto es, vamos endulzando toda esa energía, vamos entrando en energía de paz, en energía de amor, en energía buena. y si lo intentara, no se lo impute, y si lo dejamos, Endulzamos a la señorita, endulzamos en el amor, en la suerte, en la prosperidad. La endulzamos en todo sentido de la vida. La señorita Alicia va a quedar muy repuesta de toda la energía. Estos movimientos se llaman elevación de energía, entonces ellos nos ayudan a conectar nuestra energía de la tierra con lo del cielo, del universo. Muy bien. Ahora vamos a utilizar un macerado de hierbitas, muchas hierbitas, aquí habitan si quieran unas 40 hierbas. Entonces, se les pone seco, allí se les pone alcohol, se les pone aromas y con esto para despojar cualquier energía negativa. Vamos a pegar una soplada a la señorita para que toda la energía vaya del cuerpo de ella. ¡Suscríbete al canal! Ahora colocando un aroma, vamos a dar un masaje a la señorita. Nos traemos toda la energía de su cabello, lo sacamos. Aquí damos suaves masajes en la sien, en la parte del cerebro, que se oxigena la vida, el cerebro, todo pensamiento. Vamos a masajear para que salga todo lo pesado de allí. Entonces, sacamos, armonizamos y así aliviamos todos los dolores de cabeza, pensamiento negativo, pesadez. Y así aliviamos todos los dolores de cabeza. Para retirar todas esas cosas negativas, todos esos ruidos, todas esas noticias malas que hoy en día están al paso de nuestra vida. Y por aquí entra información. Cuando es buena, armoniza la energía, da paz, da sentido a la vida. Pero cuando es información negativa, pues por ahí ingresa toda clase de males, miedos. Entonces, retiramos toda esa información negativa que ha ingresado la señorita Alicia. Y que causa daño físico, psicológico. Ahora del otro lado, de igual forma. Sacamos toda esa energía, toda esa energía que entra por aquí, sacamos esa energía que ha entrado de mala forma, de mala manera. Y ya está listo. Y ya está listo. Muy bien. Ahora todo mandamos hacia abajo para que la señorita se quede muy, muy armonizada, muy limpia de la energía negativa, de esa energía pesada. Esto es. Ahora, armonizando su cabello, vamos a dar paso a oxigenar el cerebro, a sacar los soles a la señorita. Vamos a sacar, para que el cerebro se libere, para que el cerebro esté muy oxigenado, muy suave. Vamos a sacar. Gracias por ver el video.